Quisiera en esta ocasión recomendar el texto Iniciales Poéticas sobre la ciudad, cuyos compiladores son Aurelio Horta Mesa y Beatriz García Moreno. Es un libro publicado por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, por su Facultad de Artes, en la colección Notas de Clases, es el número 16. Este es un libro muy importante para todos interesados en los estudios de la ciudad, porque se va a referir de manera particular a esa poética del hábitat. Inicia con una reflexión sobre cuál es el sentido de la poética y de manera particular ese sentido de la poética de la ciudad que lo presenta Aurelio Horta Mesa. Luego el tema de la poética se va a desplegar en varios sentidos. Por un lado va a haber una mirada histórica a ciertos momentos del desarrollo de la ciudad que han desaparecido o la han marcado. El primero de ellos podríamos citar el trabajo de Claudia Arisa Zuluaga sobre poética de una ausencia, que está referido a la venida de la República en Bogotá. Hay otro trabajo también muy interesante que está hecho, realizado por María Clara Saliba de Puyana, Juan José Lozano Arango, sobre ser modernos. Es cuestión de estilo, es decir, ese momento de la modernidad y la manera como afecta a los ciudadanos. Ellos se van a situar en la década de entre el 20 y el 30. También Juan José Lozano, a la par de esto, va a trabajar los anuncios publicitarios, las depresiones nerviosas que están allí de alguna manera consignadas, que dan cuenta también de esas experiencias urbanas entre 1918 y 1924. Pero además de estos trabajos, vamos a encontrar otros que retoman la arquitectura, que retoman cómo la arquitectura con la memoria que encierra, en muchos casos se ha ido desapareciendo y exige un rescate o por lo menos un acercamiento. Ahí podríamos encontrar el trabajo de Rafael Francesconi, que es una poética de la fragilidad, que es sobre el despliegue de la experiencia poética del paso del tiempo en la arquitectura. Pero también, ya de manera muy puntual, el trabajo de Alonso Gutiérrez, que va a llamar de incomodidades y sentidos, que se refiere a los barrios, unos barrios que han sido de conservación en Teusaquillo y que de alguna manera han sido transformados de manera que muchas veces no la conocemos o no la aceptamos y él se pregunta por este tema. En esa misma dirección hay un trabajo de Felipe Andrés Muñoz Cárdenas, pero referido a Tunja y la va a llamar poética de la banca. Fíjense que en todos estos trabajos hay una cierta nostalgia por la pérdida de memoria, pero también vamos a encontrar unas lecturas muy interesantes de lo que por allí ha sucedido. No solamente se va a marcar en este trabajo desde estos ángulos, también vamos a encontrar algunos trabajos desde las artes, como es el trabajo de Tania Maya, que es un trabajo sobre la huella artística de Gustavo Salamea y que lo llama El momento de la Bogotá en crisis. También desde esa dirección de los artistas está el trabajo de Jaime Gamboa, que trabaja como en el agotamiento de vivir la ciudad, de habitar la ciudad, pero a partir de la creación artística, que nos introduce un elemento muy importante para pensar cómo es esa transformación que se puede hacer de los artes. En el caso, desde la rock, encontramos desde la música particular, vamos a encontrar rock y ciudad, un trabajo que da cuenta de ese nacimiento del rock en Bogotá de María Teresa Díaz y la manera como eso incidió en la vida. Pero a la parte de eso también está el trabajo sobre la obra de Mauricio Bejarano, desde la electroacústica a la Bogotá murmuriada, que se acerca a Bogotá a tomarla desde sus sonidos y nos muestra otra Bogotá diferente, que es un trabajo de mi autoría. El diseño no se ha quedado atrás en esta investigación. Juan Fernando Parra también va a hablar de la necesidad, de esa lejanía para la reconstrucción poética del diseño en Bogotá, esa necesidad de ponerlo como un elemento fundamental para su construcción. Por último, podría hacer mención a los trabajos de la literatura, como es el trabajo de Bogotá y sus muertos, la poética del desconcierto de Mario Alberto Domínguez y el de Carlos Orlando Fino, que es la poética del inframundo en la Bogotá invisible en la última década del milenio anterior. Es decir, son Bogotás todas, cada una inventada por sus sujetos habitantes que dan cuenta de una manera de estar, de vivir, de habitar esa ciudad. Bueno, espero que esto sea una provocación para mirar este libro para todos aquellos interesados en la ciudad y tratar de comprenderla y encontrar caminos para su transformación y su hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.